Aquí me pongo a cantar, aquí me pongo a cantar, aquí canto la primera, encantando la segunda, encantando la segunda. Cantaré las que Dios quiera y ábreme la puerta en la del corredor, y ábreme la puerta y eso sí que no. No quiero que tú me quieras, no quiero que tú me quieras, que tú querés nada vale. Quiero que me quiera Dios, quiero que me quiera Dios, que tú querés muy amable y ábreme la puerta en la del corredor, y ábreme la puerta y eso sí que no. En el vuelo de la salla lleva a mi niña una flor, con un letero que dice que viva su bailador. La 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 Cuando va una naranja corriendo, cuando corre la naranja mucho más te voy queriendo. Gracias por ver el video.